Vamos allá, 40, rápida derecha, rápida izquierda 60 Media izquierda, no atajes, 80 Rápida izquierda, 60 Fácil derecha, 40 Fácil izquierda en fácil izquierda, no atajes Rápida izquierda en fácil derecha, no atajes 60, horquilla derecha, trasiglesia 40, rápida izquierda, 100, al centro Fácil derecha, larga, loma, al centro Y media izquierda, centro, en rápida derecha 120, al centro Loma, fácil izquierda, se cierra 40, media izquierda 40, horquilla izquierda, no atajes 60, fácil derecha 60, fácil derecha 120, al centro Rápida izquierda, 80 Rápida izquierda, 60 Fácil derecha, a meta